Van a tocar ellos ahora Magdalena y se la vamos a dedicar solamente, solamente a las mujeres de la Sada Pero los hombres no tienen por qué marcharse Muchas gracias y buenas noches, felicidades, felicidades a todos ustedes por la tuna y por la ciudad Muchas gracias Lloro como he llorado Nadie puede llorar Amar como he amado Nadie te podrá amar, lloraba que daba pena, por amor a Magdalena, más ella, me la mandó un rojo distribuyendo en mi jardín, esa linda flor. Magdalena, Magdalena, Magdalena fue como un ángel salvador, mas yo la adoraba con fe, arcos y timón perdido en alta mar, hoy Magdalena sin tu amor. Magdalena, 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 Magdalena. La, 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 la... Llorar, como he llorado, nadie puede llorar, amar como he amado, nadie se podrá amar, lloraba que daba pena, por amor a Magdalena, más ella, me abandonó disminuyendo en mi jardín, esa linda flor. Llorar, como he llorado, nadie puede 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 ll